Los alumnos tienen varios cursos que van capacitándolos en distintas áreas de lo que es el tema de la ilustración. Ellos, por lo menos en este curso de taller, ellos emplean todos los conocimientos que adquieren en los otros cursos, por ejemplo en el curso de técnica, y la idea es que aquí puedan expresarlo de manera creativa en distintos ejercicios, en distintos encargos, donde ellos también van desarrollando sus propios estilos y desarrollando también distintas técnicas. Los programas que se utilizan son, en un principio, Photoshop e Illustrator, y la idea también es que ellos vayan aplicando en distintos proyectos soluciones a través de estos programas. Pueden trabajar en todo lo que tenga que ver con el área de diseño, en oficinas de diseño, en editoriales, y después también está la alternativa que puedan trabajar por su cuenta, como alternativa freelance. A los alumnos que están todavía con la duda, que vengan, porque la experiencia de esta primera generación, yo la puedo ver como profesor, está muy satisfecho, está muy contento con las decisiones que tomaron.